Hola energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube Y de mi canal, soy Salvetta Y hoy nos toca hacer un pedazo de WOD llamado Murph, un Hero Workout de toda la vida El caso hace un montón que no cojo la cámara y me pongo a andar con vosotros Siempre la tengo estática, así que hoy vamos a hablar un poquito, ¿vale? El caso, vamos a hacer el Murph Que para quien no lo sepa es un Hero Workout, ¿de acuerdo? Y es uno de los WODs más duros que existen, también de los más largos Y como no, de los más conocidos Hace cuánto tiempo sin cambiarme de brazo El caso, este Hero Workout que vamos a hacer hoy Que ahora lo apuntaré en la pizarra y apuntaré diversas modalidades a la hora de hacerlo Porque todo el mundo no puede hacer el mismo O sea, sí pueden hacer el mismo, pero no partido exactamente igual Ya os digo, es muy duro El caso, tenéis este WOD también arriba a la derecha Que os lo voy a dejar en forma de tarjeta Que lo hice el año pasado, después de estar en pandemia De estar encerrados, que estábamos asqueados de todo Que luego hubo una segunda pandemia, que nos volvieron a cerrar Que bueno, ya sabéis cómo va la historia Y aún seguimos Pero es un WOD que se hace en mayo y ya hace un año del anterior Que el tiempo pasa volado Por tanto, hoy, que vuelve a ser mayo, ya ha pasado un año Y os pregunté por una encuesta En Instagram Que me tenéis que echar un follow bien grandote y bien gordote Por si todavía no lo hacéis Si queríais que hiciera el Murf Pero ya no yo solo, sino con ambiente de clase Obviamente salió que sí Por lo tanto, vamos a hacerlo con los compis Y vamos a ver qué tal se les da Y sí, ya los he hecho, ¿vale? Probablemente me acaben odiando, pero no lo vamos a pasar súper bien El caso, si no estáis suscritos, por favor, suscribíos Que vamos camino a los 10.000 suscriptores Y eso está de lujo Sin más, vamos a la pizarra Y os enseño el WOD Mirad, chavales, camarógrafa Y mi pedido de potencias, ¿dónde está? Venga por él, corre, pavila Y mira a los lados Por si viene alguien Pues esto pasará bien Y ellos el día que pasará ¿Qué tenemos ahí? Enséllalo a la cámara Enséllalo ¿Qué tenemos? Espérate que descargue Vamos a ver, ¿qué me has traído? Lo vendo todo Lo vendo todo Mira cereales ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? Salvetá 15 Muy bien Sí, me lo sé Muy bien Chocolate ¿Qué es chocolate? ¿Qué pasa ahí por ahí? Vamos a ponernos fuertes Y creatina Y creatina Muy bien Muy bien Ha llegado Mi hija, Gabriela Que arriba a la derecha Os dejo un videazo En forma de tarjeta Para que pinchéis Y la veáis en acción ¿Y qué te has comprado? ¿Qué te ha llegado? Calleras ¿De qué? ¿De qué? De Belites Sports Muy bien ¿Has suado un código? Salvetá 10 Código y descuento Muy bien Muy bien La vas a estrenar hoy Para hacer el pedazo de Murf Que te espera ¡Hostia! Va llegando la peña A este también lo conoces Madre mía ¿Este quién es? Inmobiliaria El enmascarado El enmascarado Y aquel, tío Alex ¿Has traído el chaleco? Muy bien ¿Dónde está el chaleco? En el coche Besa por él Besa por él Jesús, arriba a la derecha Vas a tener un videazo Para que te conozcan mejor Por si todavía hay alguien Que no te conoce Buen fisio Mejor persona Consiste en correr una milla Una milla Luego vamos a hacer 100 dominadas 200 flexiones 300 sentadillas Y otra milla Pero lo vamos a fragmentar Para que no sea muerte, caos y destrucción ¿De acuerdo? El caso Tenemos opción A Opción B Y opción escalada La opción A Es la más factible de todas Vamos a abrir Que ya es tarde Vamos a hacer Una milla Igual La milla siempre se va a mantener Menos en el escal Que vamos a hacer la mitad Cuando tengamos esa milla Entraremos al box Haremos 5 dominadas Es un sindi, ¿vale? 5 dominadas 10 flexiones Y 15 sentadillas Si hacemos eso fragmentado así 20 veces Es mucho mejor Que hacer esto seguido Porque nos vamos Vamos a morir Entonces Cuando tengamos esas 20 rondas Otra milla Luego hicieron una versión Para los CrossFit Games En 2016 Y la versión que hicieron Fue una milla Y 5 rondas solo Pero de 20 dominadas 40 flexiones Y 60 air squats Y después Otra milla ¿Vale? Y luego tendremos la versión escalada Que vamos a correr 800 metros Que es la mitad ¿Vale? Por si alguien esto Es demasiado ¿De acuerdo? Haremos 10 rondas De 5 dominadas 10 flexiones Y 15 sentadillas Y otro 800 metros De ran Quien no pueda hacer Dominadas Obviamente puede coger goma O puede hacer ring row ¿Vale? Sin problema Las push ups Lo mismo Quien no pueda hacer La pusha completa Apoya rodillas Y con rodillas apoyadas Y las air squats Quien no pueda bajar del todo O tenga molestia O cualquier cosa Puede coger un banco Y tocar banco Y subir 800 metros de ran Otra vez Y se acabó Todo ello Sumado Un chaleco Un chaleco to fresco To flama De 10 kilos ¿Vale? En la versión RX Así que Sí Vamos a poner el chaleco Vamos a empezar Un poquito a calentar Hacemos una activación Y al lío ¿Vale? ¿Sí? Vámonos Vamos con Marietta ¡Eh! Se graba ahora Porque no vamos Graba, graba El inicio ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Allí con su Vamos todos juntos Ahora sí que mola, ¿eh? Mira, chavales Me lo he encontrado Se ha equivocado Y salía a correr otra vez ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 a correr! chavales la última carrera me acompaña que ya he acabado hecho la escala ¿cuánto has tardado? 33 vamos a ver si nos metemos antes del 55, he salido bien de tiempo pero no lo sé, voy muy cansado, el chavales me pesa muchísimo venga va chicos, esperamos va, últimos, últimos 800 va, vámonos, último esfuerzo, último sprint 49-33 49 minutos chavales, metido, otra cosa mariposa ¿ya has acabado? mi amor hija, bien o que? ¿todo es bien? camarógrafa muy bien tu primer amor enhorabuena está en cal 55 una cosa muy importante una cosa muy importante y es la siguiente si hacéis 20 rondas es muchísimo más llevadero que si hacéis 5 o lo hacéis en tirón pero bueno no puedo ya me siento como Sengoku cuando se quita el traje ahora tengo un musalto y llego al cielo ah boom suscríbete energéticos, energéticas el WOD y el vídeo ha llegado a su fin espero mucho que os haya gustado os dejo a mi hija que me está diciendo que hagamos boom aparte de boom que hagamos un videazo ya os he dicho que arriba la derecha tenéis un vídeo donde sale pues si la queréis ver hemos hecho un Murph bueno, dale ya 20 rondas ya os lo he dicho ¿qué tal? sensaciones a ver, ha estado duro pero bien más duro que un muro bien, lo has acabado bien, gracias antes que yo yo llevaba un chalequito también eh como se ha dicho yo ahora con chalequito ella nada chavales espero que os haya gustado pasad un maravilloso día y nos vemos en el siguiente vídeo boom chau